no sé si se vieron pronto, pero ya se le dio la cara a Galactus, mire, ya se lo puede ver perfectamente, bueno, ya se lo puede ver perfectamente, ya se lo puede ver bastante bien, porque esto, y esto, a ver, es expreso, a ver si baja, esto, no, que no debe ser la cara, es, es, el video con el que te lo estoy mostrando, que no es mío, lo dejaré en la descripción, primero que esto es la cara, se lo puede ver aquí los ojos y la boca, a comparación que del mapa, es mucho más grande que el mapa, así que ya queda muy poco gente en dos días, que es el evento final, y mire, logrando que es, y solo, es la cara, así que, es mucho, mucho más grande que nosotros, y vamos a morir, la venta, pero ya se le ve bastante la cara, espero que les guste la información, la amenaza es real, porque no puedo acabar el video, a huevo, es que algo,